Tenemos un nuevo launch pool en Binance para llevarnos la criptomoneda portal de forma totalmente gratis únicamente haciendo staking con nuestros BNB o nuestras monedas estables. La verdad es que están siendo muy rentables los launch pools de Binance y en este vídeo te vamos a mostrar el paso a paso para que aprendas cómo participar y llevarte este dinero que prácticamente es totalmente gratis. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos viendo de qué se trata este proyecto, el cual vamos a recibir sus tokens. Estos tokens todavía no han sido listados en el mercado. Se trata de un portal de videojuegos, el cual es como un Steam, pero en este caso de juegos Play to Earn. El nombre del proyecto es Portal Gaming y vamos a conseguir su moneda nativa, con la cual tendremos diferentes utilidades. La verdad que es muy interesante ya que la narrativa de Play to Earn es una narrativa muy fuerte para este nuevo mercado alcista. Por lo tanto, conseguir este tipo de criptomonedas nos puede dar beneficios realmente muy interesantes. A continuación pasaremos a detallar cómo funciona el launch pool. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones, ya que estamos participando prácticamente en todos. Pero antes, vayamos a repasar el anterior, en el cual estuvimos participando hace muy pocos días. De hecho, aquí tenemos la moneda de Pixel, la cual puedes ver el mechazo inicial que tuvo el pasado 19 de febrero, hace prácticamente dos días y esto es la tónica general de lo que suele ocurrir con todas las monedas que son listadas en los launch pool de Binance. Ya que estas monedas, como hemos dicho, todavía no cotizan en el mercado, suelen salir un día o dos después de la finalización del launch pool y generalmente tenemos estos mechazos iniciales. La verdad que muy interesante porque es una forma de ganar criptomonedas de forma totalmente gratis y al final es dinero muy sencillo de ganar. Si pasamos a ver las anteriores, por ejemplo, tenemos aquí la de Sei, que fue la anterior que fue listada. También tenemos aquí el mechazo inicial en el primer momento del listado. A continuación se mantuvo lateral, pero podemos ver que en las últimas semanas también ha tenido un comportamiento realmente muy interesante. Ocurre prácticamente lo mismo con la de Cyber y prácticamente con todas. En esta fue un mechazo todavía más bestia ya que llegó a tocar los 17 dólares y a continuación corrigió un poco para mantenerse por un precio bastante, bastante bueno. Si vamos al Instagram oficial de Binance en español, tenemos aquí una publicación en la cual nos explican cuánto habríamos conseguido en los últimos 8 launch pool que han sido listados en Binance. Lo tienes todo organizado en el caso de que hubieras tenido 10 BNBs. Por ejemplo, en el de Sei, que acabamos de mostrar la gráfica, si hubiéramos tenido 10 BNBs en staking, habríamos sacado 220 USDT totalmente gratis. Únicamente por hacer staking con nuestros BNBs. No tenemos que gastar absolutamente nada. A continuación tenemos el de Cyber, serían 55 dólares. Vamos siguiendo y tenemos el de NTRN, otros 36 dólares. Y así tenemos hasta los 8 últimos launch pool que han sido listados en Binance. La verdad que es una forma brutal para capitalizarnos. Para que puedas ver mi rentabilidad anterior, con unos 3,7 BNB aproximadamente que tengo actualmente en Binance, tengo 60,72 tokens pixels que me regalaron prácticamente por hacer staking. Si vamos a la gráfica, podemos ver que tocó un máximo aproximado de 0,68 céntimos de dólar, pero en el caso de que lo multipliquemos por 50, 0,50, lo cual me parece bastante considerable, el precio actual serían 60 por 0,5, nos equivale a 30 dólares totalmente gratis, únicamente por hacer staking. Ahí puedes ver un poco la rentabilidad que hemos obtenido con este último launch pool. Es dinero prácticamente gratis, en mi caso lo que voy haciendo es reinvirtiéndolo en BNB, porque es una moneda muy interesante para tener a largo plazo, ya que como es evidente y como hacen la mayoría de Exchange, su token nativo, el token de utilidad de la plataforma, lo que hace es beneficiar a los poseedores. En este caso nos da la posibilidad de ganar criptomonedas gratis, como es el caso del launch pool. Pero bien, pasemos ya a mostrar cómo funciona, realmente es muy sencillo, pero lo vamos a explicar paso por paso. Lo primero que vas a necesitar es tener una cuenta en Binance, como es evidente. Si no tienes una, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con la cual te vas a llevar 100 dólares gratis en comisiones, ¿vale? Además, tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Te animo a que aproveches esta promoción, ya que realmente es muy interesante y te vas a beneficiar de este descuento en comisiones. Si no sabes cómo crear tu cuenta en Binance, no te preocupes, porque tenemos este vídeo que te estará saltando por aquí arriba, en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla, cómo verificarla, cómo depositar, operar, etcétera, ¿vale? Lo tienes todo de forma súper detallada. En cualquier caso, si tienes más dudas, si quieres una atención personalizada, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios, además, también vamos compartiendo todas estas promociones antes de realizar los vídeos. Por ejemplo, el launch pool de Portal ya lo hemos compartido directamente en el canal y en mi grupo y tendrás muchos airdrops y muchas nuevas oportunidades para que puedas aprovechar. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Una vez tengas tu cuenta creada y verificada, puedes utilizarlo desde el navegador, como es mi caso, o directamente puedes descargar la aplicación que tienes para Android y para iOS. A continuación, para encontrar la opción de launch pool, simplemente en esta pestaña de More, aquí encontrarás launch pool y launchpad. Clicas en esta opción y te llevará a esta nueva ventana. En este launch pool tenemos dos monedas para hacer staking y llevarnos la criptomoneda Portal totalmente gratis. Tenemos el FDUSD, que es el dólar estable del propio exchange de Binance, o por otro lado, tenemos la moneda nativa del exchange de Binance, el token BNB. En nuestro caso, tal y como te hemos dicho, lo vamos a hacer con BNB, pero si tuvieras dólares, puedes hacerlo también con FDUSD y de esta forma no vas a estar expuesto a la volatilidad que tenga BNB. En mi caso no me importa porque soy holder a largo plazo de BNB, considero que es una de las mejores criptomonedas, ya que si vamos a CoinMarketCap la podemos encontrar en el ranking número 4. Cabe destacar que Binance es el exchange más grande del mundo, de hecho también si vamos a CoinMarketCap y buscamos aquí los exchanges, nos va a mostrar la lista con todos los exchanges con mayor volumen, etc. También podemos ver aquí que Binance está el número 1, con una gran diferencia respecto a Coinbase o al resto de exchanges. Nosotros llevamos muchísimo tiempo utilizando Binance y sinceramente es una de las mejores opciones que deberías tener para comprar, vender o utilizar este tipo de herramientas financieras. Bien, en este caso nos indican que van a repartir un total de 50 millones de tokens portal, también tenemos un periodo de farmeo, es decir, un periodo en el cual podemos hacer staking de 7 días y este farmeo empezará dentro de 10 horas y 27 minutos. Vamos a ir directamente a la opción de BNB pool para poder ver en mayor profundidad todos y cada uno de los detalles de esta nueva emisión de tokens. En este pool se van a repartir un total de 40 millones de tokens portal entre todas las personas que estén haciendo staking con BNB. Esto será equitativo y proporcional a la cantidad de BNBs que tú tengas haciendo staking. Evidentemente no es lo mismo hacer staking con 200 BNBs que hacerlo con 0,1 BNB. En cualquier caso, independientemente de ello, de tu poder adquisitivo y demás, es dinero totalmente gratis. Hay gente que dice que no merece la pena si tienes poco BNB. Para mí esto es un error muy grande. Considero que si tienes cualquier cantidad de BNB, es muy interesante que lo pongas en staking porque es dinero completamente gratis que te vas a llevar. Vuelvo a repetir que es evidente que no va a ser lo mismo si tienes 200 BNBs que si tienes 0,1 BNBs, pero en cualquier caso es dinero totalmente gratis. Bien, el farmeo son durante 7 días, como ya hemos indicado, y el máximo de recompensas que puedes obtener por hora son 23.809 tokens por tal. Si quisieras más información, aquí tienes la página web del proyecto Portal, también tienes el white paper, tenemos aquí información de reporte, las reglas detalladas y también un tutorial sobre el launch pool. Tienes este vídeo, el cual te recomiendo que veas, especialmente si eres nuevo en este mundo de las criptomonedas. Realmente es muy fácil participar, tan solo vendríamos a esta pestaña de stake y a continuación introduciríamos la cantidad con la cual queremos hacer staking. En mi caso, como he dicho, tengo 3.47 BNB, vamos a darle al máximo y le daremos a stake. Todavía no ha empezado, como ya hemos dicho, faltan 10 horas y 13 minutos para que empiece, pero ya los tengo en staking y será automático, es decir, no tengo que estar pendiente para que finalice esta cuenta atrás y ponerlos a hacer staking. Simplemente los pongo ya en staking y me olvido. Automáticamente cuando finalice esta cuenta atrás, empezar a hacer staking y a generarme los tokens Portal de forma totalmente gratis. En el caso de que quisiéramos retirar los BNBs que tenemos aquí haciendo staking, no hay ningún tipo de bloqueo. Puedes retirarlos en el momento que tú decidas sin ningún tipo de problema y es automático. Para ello tenemos este botoncito de reading, pulsamos en esta opción, seleccionamos la cantidad, vamos a hacerlo con el máximo y le damos a reading. Automáticamente estos BNBs vuelven a pasar a nuestra billetera SPOT, nuestra billetera Alconta. En este caso los voy a volver a dejar directamente haciendo staking, ya que es mi intención, era únicamente para mostrarte cómo puedes retirar. Bien, en el caso de que quieres hacerlo con dólar estable, es exactamente igual, todo funciona exactamente igual, pero las recompensas van a ser inferiores, ya que el total que tenemos en BNBs son 40 millones y el total que tenemos que se van a repartir en este pool de FDUSD van a ser únicamente de 10 millones. Esto es bastante lógico y bastante normal, tal y como decíamos anteriormente, el propio Binance da incentivos a los poseedores del token de BNB. Esto es muy lógico y muy normal y no lo hace únicamente Binance, sino que lo hacen todos y cada uno de los exchanges. En cualquier caso, ahora mismo no tengo FDUSD, pero sería exactamente igual. Vienes a la pestaña de stake, le das a la cantidad que tú consideres y listo. Vamos a generar la criptomoneda de Porta. En el caso de que acabes de crear tu cuenta y no tengas los BNB, para poder comprarlos es muy fácil. Arriba tenemos esta pestaña de Buy Crypto, pulsamos en esta opción y nos va a dar diferentes opciones para compra. Lo puedes hacer con tarjeta de crédito o débito de forma rápida y directa. Mucho mejor que lo hagas a través de tarjeta de crédito o débito. Tienes múltiples opciones que puedes utilizar que no sean tu banco oficial, como por ejemplo N26, Revolut o cualquiera de estas opciones. Tenemos muchas de ellas en nuestro canal y grupo de Telegram. De hecho, ahora mismo tenemos dos promociones en estas dos, en N26 y en Revolut, con las cuales te vas a llevar 40 euros totalmente gratis. Bien, para comprar, simplemente introducirías la cantidad de euros que deseas comprar. Vamos a poner, por ejemplo, 100 euros y a continuación seleccionar la moneda que tú prefieras. Vamos a buscar directamente el BNB para de esta forma ya tener automáticamente el BNB. A continuación seleccionaríamos el método de pago. Aquí tienes diferentes opciones. Podríamos seleccionar, por ejemplo, tarjeta de Visa o Mastercard. Le damos a confirmar y le daríamos a Buy BNB. Y listo, nos llevaría a la pasarela de pago en la cual debemos introducir los datos de nuestra tarjeta, confirmar desde nuestra aplicación de banco y listo, automáticamente tenemos esta cantidad en spot. Así que bien, poco más que añadir. De momento lo vamos a dejar en este punto. Si quieres más promociones para ganar dinero de forma totalmente gratis, te animo a que le des un vistazo a los últimos vídeos que tenemos en el canal. Especialmente tenemos el de recopilación de promociones y airdrops para ganar criptomonedas totalmente gratis. Tienes una buena sección de opciones muy, muy confiables para llevarte diferentes recompensas. También tienes el top airdrops en febrero, el cual subimos hace prácticamente dos semanas y tienes diferentes opciones también para llevarte todo tipo de criptomonedas gratis. Tienes también el airdrop de la memecoin Kishu de Dock y también un bono de 35 dólares gratis en Zumex para operar en Futuros. Te animo a que te suscribas porque vamos a estar compartiendo muchísimo más contenido. También te animo a que te dejes un like y un comentario si te ha gustado y te ha servido esta información. De verdad que es algo que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda y también nos motiva muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.